Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero Entra calleando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo puto mi mi camero Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero Entra calleando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo puto mi mi camero Me compré una casa en PR y una mansión en RD Pasando todos los carteles, a mí nadie me retenga Yo en mi cuarto Mercedes, cabrón yo soy invencible Nadie me mete la mano y mi carro todo convertible Tengo una esposa hermosa, todos los días la goza Ella se queda en la casa y cuando llego me rebota El culo beso, la teta hecha A veces pienso que se aprovecha Pero no me importa, me vale mierda Porque tengo chica en todos los planetas Y yo contando, mucho, 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 mucho dinero Entra calleando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo puto mi mi camero Viviendo una vida espectacular Las mujeres me quieren en cualquier lugar Ellas me persiguen y yo me rindio Huelen dinero, un papi rico En la playa, en el lago En el casino es cuando viajo En la maleta hay billete Y polvo blanco en paquete C-E-R-B-E-U-S Dios, no te enteres Cabrón, ya lo sé Tú eres un hater Ese es tu problema Te aconsejo Resuelve tu dilema C-E-R-E-R-B-E-U-S Uno flow, cabrón Flow de maleconi Siempre con billetes de cien La puta me quieren El dinero me duele Y tu jeva la tengo Tirándome en el DM Sigo contando Mucho, 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 mucho dinero En la calle ando Escoyendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el barco Topo to mi mi camero Vamos contando Mucho, 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 mucho dinero En la calle ando Escoyendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el barco Topo to mi mi camero Música